Ego y elocuente Esta noche me voy pa' la disco a búscame una mala Par de tragos y ponernos bien loco antes de quemarla No quiero coro con niñe papi que caliente y se embala Quiero una mami que sea diesto, ay que no le pare a nana Ella lo que quede wiki wiki na' más Pero si se descuida me la voy a llevar En la cara se le ve que no echa pa' atrás Y se pone activa si empiezo a gastar Ella lo que quede wiki wiki na' más Pero si se descuida me la voy a llevar En la cara se le ve que no echa pa' atrás Y se pone activa si empiezo a gastar Y yo no le paro Ella lo que bebe wiki caro Mami chapaca que yo no me embalo Aquí hay cuarto y es pa' gastarlo Y yo no le paro Ella lo que bebe wiki caro Mami chapaca que yo no me embalo Aquí hay cuarto y es pa' gastarlo Esta noche me tiro pa' la calle en pinta, prenda nueva y ropa distinta, efectivo y frágase de artista y andamos a anticofia pa'l que no imita. Y es que la noche estaba frequeo, tengo una mami en vaqueo, quiero llegarle laqueo y me pongo moca si no la veo. Y ella lo que quede wiki wiki na' más, pero si se descuida me la voy a llevar, en la cara se le ve que no echa pa' atrás. Y se pone activa si empiezo a gatar. Y ella lo que quede wiki wiki na' más, pero si se descuida me la voy a llevar, en la cara se le ve que no echa pa' atrás. Y se pone activa si empiezo a gatar. Y se pone activa 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 si empiezo a gatar. Esta noche es mía, no me la van a arruinar, quiero una mami pa' la pena olvidar, quedeis puente y se deje llevar. Y si es por los cuartos hay que ir pa' gatar. Más de ingreso, quiero una mami con todo el peso, que tenga grande el cuerpo y que le guste eso. En exceso, tú sabes el proceso, va a tener traerme un trago que con ella yo amanezco. Dama con todo su respeto, no quiero ofenderla con esto, es que soy demasiado directo y yo me la llevo como quiere y sin precepto. Desde la torre de control. Esta noche me voy pa' la disco a buscarme una mala, pa' el de trago y ponernos bien loco antes de quemarla. No quiero coro con niñe, papi, que caliente y se embala. Quiero una mami que sea quieto, ay, que no le pare a naná. Ella lo que quiere es wiki, wiki, na' más. Pero si se descuida me la voy a llevar. En la cara se le ve que no echa pa' atrás. Y se pone activa si empiezo a gastar. Ella lo que quiere es wiki, wiki, na' más. Pero si se descuida me la voy a llevar. En la cara se le ve que no echa pa' atrás. Y se pone activa si empiezo a gastar. Y yo no le paro. Si ella lo que bebe wiki caro. Ma' me echa pa' acá que yo no me embalo. Aquí hay cuarto y es pa' gastarlo. Y yo no le paro. 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 Yo no me embalo. Y yo no le paro. 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 Y es pa' gastarlo. Ego y elocuente. En pie estudio. Yo de la torre de control. El copiloto me. Charibel Moten. Maston Rancourt. Otros niveles. City In. Yo hice evento de mío.